Hola soy Orain y aquí estoy con FIFA 1923 y el Helsinki final del Europa League ante el Real Madrid tenemos nuestro gran hito histórico Real Madrid que estaba en Champions y cayó el Imanuels Slavia de Praga Borussia Mönchengladbach, Hohenheim y Alporto Bueno llegó el día de la finalísima, se juega en Amsterdam, el Johan Cruyff Arena Obviamente no hay más partidos Bueno tenemos aquí la gran final del Europa League y a la que vamos a ir con Jacob Tanander, Elias Kolins, Vladislav Smirnov, Apochalme, Antoni Lindhjembach, Florian finish Santeriostika, Santeribananen, Miskat, Ilitova, Johannes, Ilikoko, Yugo, Ekitike. Finalmente Heino recuperado entra en convocatoria con Henriksson, que viene a hacer un partidazo, Hortakaya, Peaforson, Seitu, Traore, Ivo Unida. Eso ya obviamente nos ha recuperado con Luzaniakai de la convocatoria. Y bueno, sinceramente, partido tremendo el que tenemos. El que tenemos que ir con todo, lógicamente. Tenemos prima por ganar y tenemos a un rival muy reconocible. Concurto a Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy, Chameney, Valverde, Camavinga, Rodrigo, Vinicius y Lautaro. Solo Lautaro. Novedad en este once del Real Madrid. Que obviamente en la actualidad tiene una plantilla bastante joven con esa progresión a largo plazo. Bueno, tremendo equipo. El hecho de que jueguen de esta forma va a complicar mucho las llegadas o los balones a Kichike. Pero también tendrán a priori menos llegada a arriba. Lo cual van a tener dos hombres en banda. El duelo Lingenbach, mi Dios, está bastante desigual, la verdad. No nos vamos a engañar. No nos vamos a engañar. Bueno, hay un tema que no hemos comentado. Una victoria aquí nos da plaza en Champions Directa. Nos da plaza en Champions Directa y daría una plaza más en Champions a Finlandia. Es una recompensa tremenda lo que tenemos en este partido. Bueno, yo creo que mejor. Bueno, vamos a ver así. Ni para ti ni para mí. Juego a los finales de la Sudamericana, de la AFC Cup, de la AFC Champions League. Aquí los play-offs. Bueno, están los play-offs de Finlandia. En Finlandia. Pero bueno, no nos entretengamos. ¿Hoy entremos en la historia? Sí. Eso sería lo que yo quiero. Podemos dar la campanada. Podemos dar la campanada. Venga. Bueno, vamos a ver. Hacemos de visitantes en este partido. En Amsterdam. Y esperemos no salir con miedo. Y poder meterle el susto. Al devorador de finales. Aunque no esta no es su competición fetiche. No es cierto. A la manera de finales de la Copa League. Arranca la final de la Copa League. Y el primer balón hacia Vinicius. se para, se va de Lirgen con una falsidad pasmosa se va de todos Canander la para y Marga Lautaro al primer minuto prácticamente del partido bueno, pues la leo Vinicius que puso la rosquita para Canander pero Lautaro estaba para pescar no podía empezar peor una llegada y un gol buscamos aquí Tic hay que buscar la réplica vamos a ver si vamos a ver si un de este gol tempranero el Real Madrid buscamos ahí Lictoba que va a llegar no pone bien llega Bananin golazo de Bananin golazo de Bananin llegaron desde atrás buenísima la reacción del equipo que marca ese gol tremendo que bien llegó Lictoba no, la centro de primeras la paro la centro de mejor y la llegada de Bananin que bien de ese brazo bueno, vamos a ver empieza con goles acá siente es que que fue otra vez que buscan a Vinicius y Lictoba ahí tiene que ayudar y mucha al Jambar bien ofensivamente mira el balón que perdemos pero ya me está preocupando la cantidad de balón que está teniendo Vinicius ese centro estamos cerquita de Cazano no lo olvido ayuda Carvajal hostica que lo lesiona falta se lleva la amarilla pero Carvajal no va a poder seguir vemos quién entra porque Madre o Zor así que la plantilla no ha cambiado prácticamente pase centro cortante Camavinga doble esfuerzo y el balón sale como se va de Chaminí eso es fuera de juego yo creo se le da la escurrúa los pases se meten ahí que bien Jaminí empezando su buen momento de forma buscando ahí la espalda de los no me da pero la despeja no no termina sacando entre primeras ojo que ya listo otra vez a la orduro repitiendo otro y para Courtois casi se repite el gol desde la otra banda extraño el partido a donde se anticipa puesta en escena es buena donde se habla algo clásica está camavinga despeja verde para Rodrigo en gol se duermen se duermen un poco está el autaro más más ágil balón largo para Rodrigo si a ver Rodrigo y Vinicio nos puede hacer mucho daño que se despeja pero está el autaro ahí no controla bien hace que chique pero para muy solo se le ha quitado al verde porque luego le vuelve a ganar las bandas al colin pero no había nadie mantiene una estructura muy fija también atrás al Madrid llega con pobres que aclaro que llega son Gautaro Rodrigo y Vinicius casi nada se va a llevar la amarilla Bananen ahora tenemos dos amarillas y Bananen puede ser algo peligrosa prefiero Bananen y Jostica a ningún dos cuatro atrás o Flick Madrid domina Lübbelger Jammé qué buena vamos a verla contra vamos a verla contra la Yitoba vendí que llega pero Bananen va a jugar con el Yitoba y Coco vamos a ver tiene espacio pero se duerme llega Bananen de segunda línea juro Bananen está llegando ahí segunda vez ahí va se veía en el marcador los escudos del Rama y Helsinki marcador del estadio no llega Góstica por poco está dormido un poquito el partido nos viene más bufo y el regate intentaba Rodrigo pero bien Elias Collin y Tique para que no se conecte pero va a sacar la falta de Chumini va a poner Collin pone Collin y el remate de Smirnoff por rematar pero bastante bien defendido se fue arriba la falta no se la va a conseguir hostica por el momento hemos ajustado bien marcas para ver fuera el juego ahí y que tirando el madre la línea militado bastante solo flip recompone ahí hay una tregua y vamos hacia el descanso al final hemos tirado más que han sido bastante efectivos han hecho intervenir a Natanander bueno dejadme le dan un uno pero bueno nunca ha estado bastante bien hostica así además está la amarilla y bueno los de arriba hacen lo que pueden con lo que le llega bueno no sé si acogimos a ver la hostica con esa amarilla quizá no si lo cambiamos posible el chaval bueno empieza la segunda parte vamos a ver la lámpara gritaba poco si acepto que no estén encontrando ahí bien ahora es que nos han pillado estaba cerrando el encampado porque había reojado y vinieron siempre en banda pero se entran bueno un clic que le cae a otra vez a Natan o que está ahí pescando llama Rodrigo van a pitar falta goling arriba es el último partido de Tanander en el Helsinki un poquito también en este partido la lucha pero no se la tenía que llevar aquí tique parece que están otra vez mismo desajuste oh vinicius vaya regate de vinicius pero bien cerrada la defensa está saliendo Halme fuera y está teniendo que cerrar el cambar que deja mucho espacio las donaciones son los marcajes pero voy a ver qué dará ahí se ha ido aquí tique tiene que jugar con Colin Bananen encuentra ya Coco realmente va a ser el primer cambio otra vez sin inicio de distancia destroza el handbag primera de esperar esta es peligrosa estará peligrosa se veía Diego Rodrigo para hacer el 2-1 minutos 59 las llegadas que ahora salida bananen contamos rápido allá el kitique se gira kitique busca el sol el kitique que volvemos a reaccionar prácticamente inmediatamente mareo allá a rudigers yo creo y la clava bueno pues volvemos a empatar y vuelven a buscar a Vinicius no sé si hace marca es que nos puede ganar la espalda facilidad ventaja que las casa todas en la obra jugar marcado ahí afuera todo guardo el cambio quería quitar a coco pero bueno es que Peter vino en la jugada del gol amarilla también generan dudas pero halme que salir teniendo a flick teniendo a flick yo creo que está halme saliendo demasiado flick metiéndose muy atrás buscando el gol olímpico todo lo van a en demasiado balón para hostica bueno 6 por hostica y va a ser bonita vendí con el toa a la camavinga de marcaje no ha servido porque quizás está solo camavinga flip corta halme una para coco directamente para equitique que buscáis se demilitao se recupera es difícil se demilitao se ha arreglado claro bien coco que está empezando a aparecer poco no quiero cambiar un balón para coco que bien se gira se gira coco equitica puerta vacía marca el tercero equitique a puerta vacía marca el tercero se adelanta el helsinki con suerte con suerte estaba totalmente batido corto 78 minutos leiva no entrado en el real madrid ahí está lo que puede vencer que se le gane la espalda claramente a Leyva oh, si la toca Smirno virginamente a Leyva y ha valido para que la agarre tan under unida, primera acción al balón, a hueco a la entrada, ha tocado al balón queda tocadísimo equitique y ahí han tenido Halme mujeres a faltar más cambios en el Real Madrid por Vinicius bueno, nos están haciendo un favor a ver si le puede pegar Leyva a Van Der ojo que nos vamos a empezar a rogar un poco Flick no la corta todo así van a empezar a apretarnos hay que tener la calma ahora chaval, el chaval juega bien para Kitike por cierto Kitike está tremendo está tremendo, se va de todos se sigue yendo vamos a ver que va al centro para para Portua cuarto tocado vamos a meter a Geino metemos a Apia para la tarjeta y que vamos ya al último cambio también contra ahora si es que se llegan a producir minuto 89 acariciamos un título europeo no puede irse de Borja sola Rodrigo aprieta pero está acabo venga con Blavkev que está generando bastante problema solo para Tarandar minuto 90 tampoco Tarandar hay que esperar un poquito más se acaba se acaba se acaba campeones del Europa League campeones del Europa League increíble la hazaña del Helsinki que ya está yendo por detrás del marcador pero se lleva el título y con lo que eso conlleva plaza en Champions la temporada que viene en esta fase de grupos seguramente una plaza más para Finlandia en Champions en previas que ese equipo que va a ser el SJK podría a lo mejor acabar en la fase de la conferencia si no le va mal bueno un tiro más y bastante igualdad pero espectacular empezó el partido con esta acción de Lautaro pero la reacción con el golazo de Mananin ahí bien doblea que casi repite el listo a ver ese balón el peligro de Vinicius a gol de Rodrigo pero Kittike se echó el equipo a la espalda con ese tremendo gol y la suerte en la acción de Coco que fue un giro bastante bueno Kittike a puerta vacía que van con llegadas desde desde atrás un poquitike ahí una acción forzada hay más más Hilux nuestros aquí le iba que una vez que ha hecho bastante daño un buen tan under bueno pues victorión Kittike como no el partido con esos dos goles es al final creo que Helsinki le iba precisamente creo que Helsinki mereció ganar porque jugaron tácticamente compactos enfocado y poderoso Kittike solo quiero divertirme y jugar al fútbol pues sigue así porque nos está dando muchas alegrías triplete triplete en esta temporada primer título europeo para Helsinki tremendo el año que hemos tenido que culminamos con esa con ese trofeo continental primero para Hoorrey y primero para el club finlandés esto nos va a dejar en una además muy buena posición hemos sumado 10 con 3 puntos que es un gran logro nos ponemos en el puesto 18 para la temporada que viene así que a ver si podemos crecer un poquito más en este siguiente año así que nada vamos a dejar aquí con este subidón ya para ir preparando el final de temporada y el arranque del siguiente hasta luego